En este ejercicio me preguntan qué es esto, y esto es una fórmula archiconocida. Todos alguna vez la vieron, sobre todo si han hecho análisis matemáticos, si no, no. Pero esto corresponde a una curva muy muy conocida, que ahora vamos a analizarlo para que hagan un poco de memoria. Y aunque parece que no estuviese muy completa, porque no hay ningún término con x cuadrado o con y cuadrado, esto es una cónica, fíjense que si yo despejo y de acá, me queda x por y igual a 1, igual a 1 sobre x. Esta es la función conocida, la función 1 sobre x, que si la grafico, es una hipérbola así, que pasa por el punto 1, 1. Esa hipérbola, que hasta tiene un nombre propio, hipérbola equilátera, corresponde a esta ecuación. La mayoría la habrán visto, por lo menos cuando hacen el estudio de análisis de funciones, y empiezan a hablar de asíntotas verticales y horizontales. Lo que voy a tener que hacer yo, ahora, con lo que estamos viendo, es buscar un eje x prima y un eje y prima, que están a 45 grados de los originales, y buscar la ecuación de esta hipérbola en este par de ejes. ¿Sí? O sea que lo vamos a hacer como veníamos hasta ahora. Voy a escribir esa ecuación completa, miren, 0x cuadrado menos, o más, perdón, x por y, más 0y cuadrado menos 1 igual a 0. Y voy a buscar el ángulo que me va a permitir eliminar este, y que espero haga surgir términos con x prima y prima cuadrado. Si no, no hay forma de tener una hipérbola. Bueno, a ver, este es el coeficiente que llamábamos alfa, acá beta vale 1 y gamma vale 0. Entonces sabemos que la tangente de 2 tita es igual a beta sobre alfa menos gamma. Esta formulita muy linda solamente sirve cuando alfa y beta son distintos, para que esto sea distinto de 0. Y acá no solo son iguales, sino que son iguales a 0. O sea que estoy en problemas, porque tengo que beta vale 1, y que alfa menos gamma vale recontra 0, por así decirlo. Como no puedo dividir por 0, tengo que acordarme que, si yo tengo un número, un valor distinto de 0, y algo que lo está dividiendo se aproxima a 0, eso tiende a un valor muy grande que puede ser más infinito o menos infinito. Y que la tangente, para ciertos valores del ángulo tita, tiende a infinito. O para ciertos valores del, perdón, del argumento, ¿sí? Tiende a infinito. Y los valores de ese ángulo es, uno de ellos es pi sobre 2 o 90 grados. Esto ya en otro ejercicio nos apareció. Así que sabemos que tita es pi sobre 4 y equivale a 45 grados. Es lo que yo dibujé acá. Esto, ¿ven? 45 grados. Cuando yo aplique la fórmula de cambio de base, en esa va a salir muy rápido, y voy a tener una ecuación de una hipérbola de las más sencillas y conocidas. ¿Lo hacemos? A ver, la transformación era, el cambio de base, coseno de tita menos seno de tita, coseno de tita, coseno de tita, por x prima y prima. O sea, coseno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2, menos seno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2, justo coinciden esos valores. Si hago el producto de esta fila por esta columna, tengo que x es igual a raíz de 2 sobre 2 por x prima, menos raíz de 2 sobre 2 por y prima, y esta fila por esta columna me va a dar y. y es igual a raíz de 2 sobre 2 por x prima, ¿Qué hago con eso? Lo meto en aquella fórmula. Directamente sustituyo acá, y vamos a ver que nos queda algo muy limpito. En vez de x pongo esto. En vez de y pongo esto. Ah, perdón, menos 1. Vamos a igualar a 1. Paso el 1 para allá. Hago distributivo y me queda 2 cuartos de x prima al cuadrado, más 2 cuartos de x prima y prima, menos esto por esto, 2 cuartos de x prima y prima, menos 2 cuartos, este con este, de y prima al cuadrado, igual a 1. Se cancelan estos, y me quedó x prima al cuadrado sobre 2, simplifico, menos, 2 cuartos es 1 medio, de y prima, al cuadrado sobre 2, igual a 1. Una vuelta más, le damos a esto, esto es, me queda raíz de 2 al cuadrado, menos, y prima al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado. es una hipérbola, cuyo semiejes vale raíz de 2, y raíz de 2, este, esto es raíz de 2, y es cierto, y lo que define, la, asíntota, es también raíz de 2, ¿de acuerdo? Ya está, ya sabemos que es una hipérbola, siempre en estos ejes, esta es la ecuación canónica, está centrada, y no tiene ningún misterio. Prueben de graficar, esto, y esto, en www.desmos.cov, y van a empezar a ver, las relaciones, entre, ecuaciones, en un sistema de ejes, x, y, y en uno x prima y prima, ¿qué pasa con el cambio de base? No les va a quedar exactamente, el mismo gráfico, va a estar rotado, pero piensen por qué. Muy bien, hasta la próxima. Gracias.